en la total es que tal como estáis esta vez les traigo aquí unos nuevos hacks de gta 5 online en la versión 1.17 y bueno han salido una nueva tool esta mañana que lo que trae es pues así nuevo trae la gravedad eso que no funcionaba muy bien la mejora de y no se peta ni nada cambiar el nombre aunque la gente no lo va a ver luego lluvia de objetos martillo vida armadura rpg gasolina y paracaídas es lo que puedes lo que puedes tirar luego también trae para poner objetos cosas de dar armas a la gente de la partida explotarlos ir hacia él expulsarlos de los vehículos luego también trae lo de super puños que le das a alguien y como que como que hace una explosión que ya lo bueno lo estaréis viendo de fondo y está muy guapo porque no lo saben lo pueden hacer todos de la partida que estén al lado tuyo disparar fuego super salto super salto vehículo armas grandes visión térmica visión nocturna modo dios que eso antes no funcionaba en algunas tú lo habían parcheado los de rockstar cambiar el color al coche los personajes cambiarte desbloquear todo un local dinero y nivel y bueno la verdad es que esta tool no se congela nada empezó a poner un montón de cosas iba perfecta y por eso la estoy subiendo más que nada y bueno si queréis la descarga pedidmela por skype que está todo en la descripción de favorito suscribió si no lo estáis y os dejo un poquito de música adiós y juana y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!